Va a ser para la familia. Yo quiero que de verdad lo pueda ver, no sé, un hijo, un adolescente, con una mamá, un papá, un abuelo, quien sea. De verdad quiero, me imagino esa misma mesa que vamos a tratar de representar al aire, que está en casa. Y la idea es que la llegada de la información, un poco lo que acostumbro, es que ustedes cuando estén viendo la información sientan que la está contando un amigo. Y eso es lo que a mí me gusta. Soy así fuera del aire, en el aire también, y cuando abro la puerta te voy a contar una noticia, por más triste que sea, a veces también darle un poquito, una coyuntura, a saber por qué están pasando las cosas que pasan, hacernos muchas preguntas y que las respuestas las tenga la gente. Así que uno no puede dar la verdad absoluta, no la tengo, no la tiene nadie, el equipo. La verdad la van a tener ustedes y la conclusión la van a sacar ustedes. Así que los invito y ojalá nos acompañen.